bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a preparar un arroz con atún lo primero de todo cortaremos cebolla y echamos un poco de aceite en la olla le añadimos la cebolla a la olla y dejamos que se cocine ante 5 minutos mientras cortamos la zanahoria y la pelamos, pelamos la otra y cortamos las partes de arriba y la de abajo y circular, después en 4 y lo echamos para adentro y ahora igual con la otra ahora cortaremos pimienta roja que sería en tiras y en cuadraditos y lo echamos dentro mientras se va cocinando todo, seguimos cortando la otra se tiene que cocinar bien las verduras para cuando añadimos los otros ingredientes ya estén más o menos cocinados ahora echaremos 3 dientes de ajo picaditos le añadiremos los guisantes y dejamos que se cocine durante 5 minutos ahora le echaremos el maíz y dejamos que se cocine durante 5 minutos el maíz también como los guisantes 250 gramos y también añadimos 250 gramos de arroz y también añadimos 250 gramos de arroz y dejamos que se cocine durante 5 minutos añadimos una cucharadita de pimienta negra y una cucharadita pequeña de romero y le echamos medio litro de agua y dejamos que se cocine durante 20 a 30 minutos y ya está listo el arroz y ya está listo el arroz le añadimos una cucharada de sal y lo mezclamos bien y dejamos que se frío durante 10 minutos cuando ya se enfriaron le echaremos el atún que sería 250 gramos y se mezcla bien y ya está listo para emplatar y este es el resultado si os ha gustado suscribiros, darle like, compartir y si tenéis algún comentario de cómo mejorar ponen los comentarios que los estaré leyendo adiós y ya está listo Gracias.